señores bienvenidos a un novio de su canal favorito bep la salen en su tema en brillo de pantalla al 100 batería 33 por ciento y tenemos el call of duty mobile señores en el nuevo ipad pro cuarta generación 2020 el más grande el más caro mil dólares de propotencia tenemos aquí señores ipad por 12,9 pulgadas 2020 en call of duty mobile modo multijugador así que no olviden comentar suscribirse y dejar su like y pues nada señores sean bienvenidos aquí tenemos nuevamente lo que es el ipad pro al momento de yo subí este vídeo ya hay varias pruebas de rendimiento su vida en el canal rata prueba de rendimiento como battle royale de call of duty free fire arca peso 2021 antutu en fin un sinnúmero de vídeos señores vienen para el canal quizá cuando tú esté viendo y esté disponible si no pues es esperar un poquito de días y como ven señores este es un ipad grande este es un ipad caro o sea este es un ipad del cual se sale del presupuesto de comprar un ipad entonces realmente vale la pena comprar este ipad para jugar call of duty mobile como usted está observando pues que les puedo decir sí y no porque si usted porque si no sí porque bueno es el ipad más grande te va a dar la mayor sensación de inmersión que más me parece pero se debe mentir a la foto de la miniatura es el ipad que te va a dar mejor sensación de inmersión es el ipad donde tú vas a ver como ustedes están observando todo se ve más grande todo se ve wow excelente pero es call of duty y qué pasó con eso carlos call of duty es un juego que está súper súper optimizado y que te corren cual te corre bien en la mayoría de dispositivos entonces dar mil dólares para tu jugar call of duty un juego que te va bien hasta en un celular de 100 200 dólares no es como que la mejor inversión quizá oye por aquí hay gente dura jugando que no hay bots no yo creo que el único bots aquí soy yo entonces señores es así no vale mucho la pena aquí en el canal hemos traído varios dispositivos en este año como es el nuevo ipad air de cuarta generación 2020 de 600 dólares les recomiendo que vayan a ver ese vídeo en caso de que le guste le guste una opción más económica y ahí ustedes pueden jugar el call of duty a la misma resolución con los mismos gráficos todo también tenemos otra rata aquí el ipad octava generación 2020 un ipad que por 329 dólares pues igual te sigue dando la misma calidad gráfica tú puedes jugar el juego en lo mismo gráfico lo mismo fps vamos a ir ahora a lo que es la parte de la calidad gráfica para que ustedes puedan ver estamos jugando en high y frame rate al máximo como ustedes pueden ver jugando en esta calidad nada de esto se puede activar si estamos en very high no podemos ponerlo al máximo sino que very high queda con very high y aquí podemos activar o water reflection o anti aliasing los dos no pueden estar activado al mismo tiempo aquí los frame rate como ven están al máximo sin embargo en este juego yo nunca he notado la diferencia igual va a 60 frames pero para temas del vídeo vamos a dejarlo en máximo los frame rate y vamos a ver pues qué tanto al final se descarga como le digo yo nunca he notado esa diferencia entre el frame rate al máximo y en high para mí es lo mismo yo siento lo mismo 60 fps siento la misma fluidez entonces ustedes están viendo esto es una bestialidad jugar en este ipad es la mejor sensación que tú puedes tener jugando sin embargo la desventaja por lo menos rata rata la desventaja para mí de jugar en este ipad quizás no es un tema personal es el tema de la comodidad es un ipad grande aunque no es pesado es súper liviano para ser tan grande señores porque no sé como ustedes lo estén viendo en el vídeo pero personal olvídate esto no tiene nada que ver con un ipad esto no tiene nada que ver con un ipad octava generación esto es como tres o cuatro veces el ipad pero es como les explico la desventaja es que este se te cansan la uff la última win papu se te cansan las manos y esa cosa al menos que tú lo vayas a tener por ejemplo estacionado y vaya a jugar con control ahí si es la mejor decisión pero no es un ipad que yo recomiendo mucho gastar está este lo que cuesta no para tú simplemente jugar dije call of duty como explique un juego que va bien en la mayoría de dispositivos entonces señores como le estaba diciendo en el canal hay varias propuestas de ipad para que ustedes vean las pruebas de rendimiento para que vean si les conviene o no como es el ipad octava ipad air galaxy tab s7 quizá vengan más no sé pero es así bueno ahora vamos señores a la segunda partida vamos a ver en cuánto va la batería va ahora mismo en un 30 por ciento como pueden observar o sea se ha descargado ya un 3 por ciento en cinco minutos y pico que llevamos el promedio en este ipad y lo mismo ha sido en todos es de un 5 a 6 por ciento con brillo al máximo en los juegos la mayoría ya juegos como por ejemplo el arc o el pez descargan un poquito más pero no no veo como que un gran una gran diferencia con los demás ipad porque cabe destacar señores que aquí tenemos el nuevo procesador de apple que es exclusivo en ipad pros como es el a 12 z bionic de 7 nanómetros el cual es más potente en el tema de la gpu que por ejemplo el nuevo a 14 bionic que no encontramos en el iphone 12 y también el ipad air cuarta generación que como le dije tenemos vídeos disponibles del ipad air cuarta generación 2020 en el canal pero es así es un ipad que creo que éste tiene 6 gb de memoria ram o 4 por ahí va a 12,9 pulgadas de pantalla como ustedes observan aquí tenemos 120 hertz de pantalla que es lo más diferencial sin embargo una duda que tal vez pueda surgir es que a pesar de que este ipad tiene 120 hertz de pantalla los juegos no van a 120 el único juego en su tiempo y ya no sé ya no existe por ahora el momento de grabar este vídeo es el fortnite a 90 fps el fortnite era el único juego que iba en ipad o bueno de los populares no de los populares era 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 el único pero ya di que free fire call of duty mobile air acá a todos esos juegos lo que van es a los típicos 60 fps ya en otras tablets de la competencia como samsung que están los vídeos en el canal por si quieren verlo la galaxy tab s 7 y ese 7 plus tiene pantalla de de 120 hertz y ahí se puede jugar fortnite se puede jugar a pop g a 90 fps ahí se puede no a 120 pero aquí no se puede por lo menos los juegos populares por lo que yo he jugado ninguno te va a más de 60 60 es el tope entonces señores como ha sido la experiencia hasta el momento pues bueno señores básicamente lo mismo de siempre con relación a este juego con respecto a rendimiento no he notado ninguna mejora con respecto a ipad más baratos como el el cuarta generación o incluso el el tercera generación 2019 o el ipad octava generación 2020 porque como le expliqué este un juego el cual pues se siente bien es un juego que la mayoría de dispositivos diría que el 90 por ciento se encuentra optimizado el call of duty no es un juego que exija mucho y sobre todo en estos o se me mató en estos ipads vamos a ver así es señores si les está gustando este vídeo no olviden comentar suscribirse dejar su like y recuerden que la invitación queda abierta para que vayan a ver las otras pruebas de rendimiento como es free fire acá pruebas de antutu etcétera 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 vamos a ver ah vamos a ver ya vamos señores para el final ahí está vamos a ver en cuanto está la batería 29 por ciento ya en casi 10 minutos empezamos con un 33 o sea que se ha descargado un 4 por ciento en ya casi 10 minutos ese ha sido el tiempo promedio como le expliqué no he visto ninguna mejora sustancial con ipad anteriores pero nada señores vale la pena claro que vale la pena pero hay mejores opciones más económicas y que igual este juego lo corren igualito lo único es que es un ipad más pequeño así que señores nada eso ha sido todo por este vídeo como siempre pues no olviden comentar suscribirse dejar su like y compartirlo para que este vídeo pues llegue a una mayor audiencia así que check it out y